¡Aplausos! 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 Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el río Y yo estoy, está en cada vez de cielos Donde tú me andabas y con gran fulgor sentí a tus besos Dime, quítame esa duda ¿Quién es de esta estrella que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me guisaba a ti? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo haces a la mujer? ¿Algo no anda bien? ¡Aplausos, aplausos! Esta noche me ha creído delante de un bocita de mi esposo Y su palabra Me sigo contigo una entrevista de un pecho para ti Mi señora, la dedicadora ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Inируeta! ¡Lo enforcement! ¡Hele everybody! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!